Buenas gente de Youtube. Bien como habrán notado, he cambiado el nombre del canal al de Black Goku Teorías, dejando eso de lado, hoy les traigo una historia que se me ocurrió hace un tiempo esta historia se llama, yo reencarnando en una mujer en High School of the Dead, pero sin nada más que decir que empecé el video, renuncia de derechos, los personajes que aparecen aquí no son míos, son de sus respectivos creadores. Estaría abriendo mis ojos lentamente, al abrir mis ojos por completo pude observar a mi alrededor viendo que me encontraba, viendo que estaba en una habitación algo lujosa, pero sin darle importancia iría al baño con un poco de sueño, mientras caminaba como zombie, al estar en el baño abriría el grifo para echarme un poco de agua en mi cara, para quitarme el sueño al echarme agua en mi cara, tomaría una toalla para luego limpiarme, y luego veiría el espejo, llevándome la sorpresa de mi aspecto, y diría, pero que carajos, pero seguiría viendo el espejo llevándome otra sorpresa y diría, espera un momento a esta mujer yo la conozco, es Roberta, del anime Black Lagoon, pero estaría muy confundido, y mientras muchas preguntas circulaban en mi cabeza, pero sería sacado de mis pensamientos, ya que una voz me hablaría, hija se te va a hacer tarde para tu primer día de preparatoria así que cambiate, y baja a desayunar, y yo le respondería, si en un momento bajo, después iría al armario abriría y solo buscaría el uniforme, pero se me sería algo complicado ya que no sabía cual era el uniforme, pero milagrosamente lo pude encontrar, pero al ponérmelo me sentía muy incomodo, pero a la vez el uniforme se me hacía familiar, pero yo diría en mis pensamientos, vale vale, solo tengo que imaginar que es un pantalón, mientras daba un suspiro, iría hacia la puerta, la abriría bajaría a la cocina y al estar en la cocina, veiría a una hermosa mujer con traje de Mike, y con pelo color morado, y esta me voltearía a ver y diría, oh parece que ya despertaste hija, pero siéntate a desayunar, para que te lleve a tu preparatoria, yo asentiría y me sentaría, desayunando en putiza xd, y al terminar desayunar, la mujer me voltearía a ver con sorpresa, y diría, vaya hija terminaste muy rápido pero bueno, ya vamonos mientras agarria unas llaves, y yo haría lo mismo agarraría mi mochila que había bajado xd, me la llevaría y al estar camioneta bastante lujosa, y antes de entrar aquella mujer me diría, a hija se me olvidaba tenesto, mientras me daba una identificación, y yo lo tomaría y lo miraría y veiría, que decía mi nombre y con una foto, pero me llamaría la atención el nombre, viendo que se llamaba, Rosarita Cisneros, y diría en mis pensamientos, vaya por lo menos me llamo igual, que en el anime pero, espero que en el mundo que en el que estoy, no vaya a hacer high school de xd, por lo cual sería un problema, pero será que cuando vaya a esa preparatoria veré si es la academia q, o otra, eso ya lo veré, mientras me subía a la camioneta, al salir de la casa estaría viendo por la ventana, como es que había llegado aquí, muchas dudas rondaban en mi cabeza, y en eso ya habíamos llegado a nuestro destino, y aquella mujer diría, muy hija ya hemos llegado, yo voltearía y me llevaría la sorpresa, viendo a una inmensa preparatoria, pero es que la preparatoria, era ni más ni menos que la preparatoria, del anime high school of the dead, yo estaría más que sorprendido al verla ya que pensaba que iría, a la academia q, o otra preparatoria, y al bajar del auto la mujer me diría, hija que tengas un buen día, luego vendré por ti mientras se iba de la preparatoria, yo simplemente empezaría a caminar, mientras, que los susurros no se hacían esperar, decían cosas como, quien es esa chica es nueva, es muy hermosa debería invitarla a salir, pero me daría igual pero lo que más me incomodaba era en la manera que me miraban los hombres, o alguno q otro maestro, pero apresuzaría el paso, pero en mi camino veiría a rey, yo me acercaría y le diría, disculpa que te moleste pero sabes, donde queda la sala del director, rey voltearía a verme y dándome una sonrisa, haciéndome sonrojar un poco, y rey me diría si claro con todo gusto te llevaré ahí, pero si no te molesta, podrías decirme tu nombre, yo le respondería diciendo, claro mi nombre es Rosarita Cisneros, pero si gustas puedes decirme Roberta, y rey diría, vaya que bonito nombre, mi nombre es rey Miyamoto, así que sígueme, haciéndole caso siguiendo a rey, al llegar rey me diría, bien aquí es la sala del director, así que fue un gusto en haberte conocido Roberta, es la hora de que me vaya a mi salón, pero cuando sea hora del almuerzo, con todo gusto te mostraré la preparatoria, mientras daba una sonrisa yo al ver su sonrisa, me sonrojaría un poco y diría, si está bien cuando sea la hora del almuerzo, me gustaría que tu me mostrarás la preparatoria, y rey diría bien hasta luego, mientras se iba del lugar, yo voltearía a ver la puerta del director, y dando un suspiro, y diría en mis pensamientos, bien si el director, llegara a tocarme o algo peor, si tendré que partirle su madre, pero bueno que sea lo que Dios quiera, tocando la puerta, y solo recibiendo un adelante, yo pasaría y el director tendría un poco de este algo apenado me diría, o jovencita, que se lo ofrece mientras se limpiaba la nariz, yo le diría, este pues como vera soy la chica nueva, y pensé que si usted me daría una hoja donde diga que soy nueva o yo que sé, y el director diría, o claro con gusto le daré una nota donde diga que es nueva, pero antes que nada como se llama usted jovencita, yo le diría algo frío, mi nombre es Rosarita Cisneros, y el director diría, vaya que bonito nombre tiene jovencita mientras una sonrisa, pero con algo de prisa diría, bueno podría darse prisa, y el director diría, oh vaya, lo siento pero bueno bien jare la nota donde diga que usted jovencita Cisneros, es nueva, yo le diría, bien lo esperaré afuera esperándolo, y el director me diría, bien si gusta puede quedarse aquí mientras me daba una sonrisa, pero yo le diría, este mejor me voy afuera así que cuando termine salga, mientras que salía afuera de la sala del director, y yo en mis pensamientos diría, ni que fuera pendejo, como para quedarme con ese maldito pervertido, pero aunque la verdad en mi vida pasada era así, mientras daba un suspiro, en eso la puerta se abriría, yo voltearía viendo que era el director con la nota en su mano, y el director hablaría, bien jovencita Cisneros, es hora de que la lleve a su salón, y yo en mis pensamientos diría, vaya si que este director es más rápido, que flash con diarrea, así que yo le respondería, vale, así caminaba y yo lo seguiría, al ir caminando el director se me quedaría viendo de manera pervertida en algunas ocasiones, pero yo simplemente lo ignoraba, y al llegar el director me diría, bien parece que ya hemos llegado, así que jovencita Cisneros aquí tiene la nota donde dice que usted es nueva, así que adiós mientras se iba, yo simplemente tocaría la puerta y cuando la puerta se abrió pude ver al maestro, y era nada más ni menos, que el maestro, Shido. Es el personaje que más odia en el anime, pero el maestro al verme haría una sonrisa picada y me diría, oh vaya que se te ofrece jovencita, yo simplemente le daría la nota, y el maestro pervertido lo leería y este diría, con que eres nueva eh, vaya eres muy linda, yo lo interrumpiría diciendo, este mejor creo que le habla a sus alumnos, profesor, mientras me aguantaba las ganas de darle un golpe y maestro pervertido diría, bueno iré a darles la noticia a mis alumnos de que hay, una hermosa chica nueva, y lo leer respondería, si si ya puede apurarse mientras, me aguantaba de darle el golpe, y maestro pervertido, cerraría la puerta y después de un buen rato el maestro pervertido diría, bueno jovencita puedes pasar, yo al escuchar eso, yo entraría viendo que algunas miradas pervertidas de los hombres, y el maestro diría, bueno puedes presentarte por favor, y yo diría, mi nombre es Rosarita Cisneros. Es un gusto, mientras hacía una leve reverencia, después de eso el maestro pervertido diría, bueno puedes sentarte hasta el fondo, mientras, que yo asentía, después de eso yo iría, al asiento de la esquina, viendo que estaba nada más ni nada menos que Takashi Komuro, yo más entraría al lado de él, y él me diría, vaya con que te llamas Rosarita verdad, y yo le respondería si, pero si gustas, puedes decirme Roberta, y él me diría, bueno es un gusto Roberta, mi nombre es Takashi Komuro, mientras me daba una sonrisa, desde aquí serían días muy aburridos, pero en ese tiempo la que era mi madre, me enseñaría a como defenderme en caso de que alguien me robara, y también me enseñaría algunas que otras artes marciales, y a como usar un arma y como desarmarla, y después armarla, etcétera después de un buen tiempo, ya sabría armar y desarmar un arma, y volverla a armar, y a como disparar al principio se me sería algo difícil pero correcta de disparar, etcétera sería, más o menos la copia de John Wick, pero en mujer, pero un día todo fue diferente, un día estaría en clases pero el maestro pervertido diría, jovencita cisneros, podría traer a su compañero Takashi, ya que se ha estado perdiendo las clases no se sabe que es lo que tiene, así que por favor vaya con él, mientras que yo me levantaría de mi lugar, y salía del salón, yo al salir del salón estaría buscando a Takashi, y me acordaría de donde estaría, y al ir allí veiría que efectivamente si estaba allí, y yo le diría, eh Takashi porque la cara, Takashi de manera fría me diría, no deberías de estar aquí Roberta, yo le diría, oye para empezar me mandaron a buscarte para que regreses a clases, además no me has dicho porque estás triste así que dímelo, y Takashi daría un suspiro y diría, bien te contaré con por qué he estado así, hace unos cuantos años atrás cuando solamente era un niño Miyamoto, habíamos hecho una promesa, de que cuando seamos mayores, nos casaríamos, pero veo que esa promesa se fue a la basura, ya creí sería un chico, llamado Isashi, una vez los vi a los dos juntos, y deberías haber visto como me sentí en ese momento, y yo le diría, mira Takashi eres mi amigo, y entiendo como te sientes pero te pido de favor que regreses a clases, así que te pido favor que vuelvas, pero en eso un sonido que ve Mia del portón llamaría nuestra atención. ¿Se encuentra bien, señor Tejima? Tejima, menos malo. Al ver, esa escena, Takashi me diría, oye Roberta avísales a todos de lo que está pasando, yo iré a avisar a los otros salones, mientras que Takashi y yo, nos iríamos corriendo, yo iría a los salones avisando de lo que había pasado, pero al ver que no me hacían caso, yo me iría por un arma antes de que el infierno empezara, yo al buscar un ratito un arma, había encontrado un bate de béisbol de metal, y yo diría bien, ya encontré un arma es hora de que vaya con Takashi, pero lo bueno que el punto débil de esas cosas en la cabeza con un buen golpe en el cabeza los mato, pero mejor me doy prisa mientras que iría a reunirme con Takashi y con su equipo, después de correr por los pasillos había encontrado a Takashi y a su pequeño equipo, y Takashi me diría, Roberta has tenido suerte en avisar a los salones, y yo le respondería, la verdad es, que no tuve suerte así que que me dices tu Takashi, y es de suerte pero lo bueno que nosotros ya tenemos armas, pero Isashi interrumpiría diciendo, oye no quieres que te ayude, con ese bate de béisbol se ve algo pesado, y yo le diría, no esto no pesa para mi, pero sería interrumpido por un mensaje. Atención a todos los alumnos, se están produciendo disturbios en el recinto escolar, rogamos a todos los alumnos que evacúen al recinto inmediatamente siguiendo las instrucciones de sus profesores, recinto, se están produciendo disturbios en el recinto escolar, rogamos a todos los alumnos que evacúen al recinto escolar, rogamos a todos los a todos los alumnos, se están produciendo en el recinto escolar, y si antes que nada, diré, que en esta historia no seré violado o profanado, así que habrá tijeras con tijeras para que no haya duda que si seré violado o no, así que, si quieren que siga con esta historia háganmelo saber en la caja de comentarios, hasta la próxima. Gracias.